En la mesa dejé la botella Te embriague con caricias y besos Te dejó la mujer que quería Me engañó con sus malditos besos Te marchó, me dejó solo y triste Ya no aguanto este inmenso dolor Me clavó su puñal en mi pecho Me encajó un clavo en mi corazón Cartinerón, sirve más tequila Que esta noche me quiero embriagar Pa' curar esta pena tan grande Que ya no la puedo soportar Cartinerón, ven y brinda conmigo Que esta noche la quiero olvidar No he podido arrancar la de mi alma Con las copas la voy a olvidar Cartinerón, sirve más tequila Que esta noche la olvido Se marchó, me dejó solo y triste Ya no aguanto este inmenso dolor Me clavó su puñal en mi pecho Me encajó un clavo en mi corazón Cartinerón, sirve más tequila Me quiero embriagar Pa' curar esta pena tan grande Que ya no la puedo soportar Cartinerón, ven y brinda conmigo Que esta noche la quiero olvidar No he podido arrancar la de mi alma Con las copas la voy a olvidar No he podido arrancar la de mi alma ¡Estámono! Está ocultante la de mi alma Questionar yésus